Estas no son cuatro corcholatas, son la botella completa, la mesa de Latinus, como cada mes. Y le agradezco muchísimo que nos acompañen, Jesús Silva Herzog Márquez, Héctor Aguilar Camín, Adela Navarro y Carolina Hernández. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Héctor, a ver, te paso el balón para arrancar. ¿O tuyo de qué? De lo que usted ofrezca. A estas alturas del partido, de lo que quieras. Pime y se te lo será concedido. Oye, Héctor, a ver, ves a un presidente hipercontrolador de la sucesión presidencial, diseñando meticulosamente, ordenando los tiempos, haciendo que sus corcholatas respondan a él. ¿Cómo lo ves y qué tanto le puede salir? Bueno, quiere, desde luego, claro que quiere controlar hasta el último asunto, hasta el último. No solo la sucesión, diría yo, sino el siguiente gobierno, porque si tú ves el diseño que él ha hecho, en ese diseño está repartido no solo la presidencia, sino está repartido también el Senado para el segundo lugar, la Cámara de Diputados para el tercero, y un buen puesto. Y luego tiene anunciado que él, el último mes de su gobierno, va a lanzar tres leyes constitucionales. Entonces, en este diseño... Ha afirmado que tienen que continuar con la transformación, ¿no? Bueno, pero en este diseño está no solo el tema de controlar la sucesión, sino de controlar el siguiente gobierno. ¿Le puede salir, le está saliendo en términos, sobre todo de lo que se veía como la principal vulnerabilidad de Morena, que era mantener la unidad? La oposición estaba, de alguna manera, esperanzada en que se quebrara Morena. ¿Crees que le sale? Pues no sé a qué le llaman la unidad. Si le llaman la unidad, a que todos se van a plegar los cuatro, a lo que resulte, pues a lo mejor eso sí lo va a lograr. Pero lo que va a suceder dentro del partido, yo tengo muchas dudas de qué es lo que va a pasar con un partido tan poco disciplinado, con tan pocas coordenadas institucionales, con cuatro candidatos que, a querer o no, van a crear pleitos abajo en las clientelas del partido, porque hay un montón de gente que está con cada uno de ellos y cuando venga el reparto de las candidaturas, también para la elección del 24, pues va a haber perdedores y ganadores, sin contar con que, pues sí, las reglas de civilidad están muy claras, de que no se peleen, de que no se insulten, pero ya bajas al nivel cancha, vamos a decir, y yo creo que las patadas no van a ser tan civilizadas. Y tú vas al Senado, tú vas a la coordinación de los diputados, sí, pero ¿y mi gente qué? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo lo ves, Jesús? Pues yo creo que hay esa intención de controlarlo todo, de sujetar todas las piezas para que haya unidad, para que haya una simulación de contienda, porque la idea es que haya esta gran cohesión entre los candidatos de Morena. Pero yo siento a pocas horas de que este proceso haya arrancado, que sí hay tensiones inocultables en Morena. Creo que la presencia de Marcelo Ebrard es de entrada desafiante. Se planta en la contienda antes imponiendo sus propias condiciones. Yo me voy a ir antes de que ustedes decidan las reglas. Y me parece que también hay muchas señales de que hay estas fricciones. No son nada más entre los equipos. Creo que hay una muy visible tensión entre los dos punteros. Marcelo Ebrard se atreve, creo yo, a hacerse cargo de esas diferencias. Creo que tiene impulso de polémica con Claudia Sheinbaum. Y dentro de las próximas semanas vamos a ver qué va a suceder con este gallo que tiene interés de pelear. Y me parece que la que tiene la protección del aparato, que busca más bien rehuir esa confrontación. Administrar la ventaja. Yo creo que sí, flotar hasta que llegue esa encuesta pronto y sea ungida. Oye, ¿te alcanza para decir que Marcelo de alguna manera arrinconó a López Obrador en el manejo de la asociación? Y lo digo por esto. Ebrard estuvo, dice y dice que hay que renunciar, que hay que renunciar, que hay que renunciar. Y finalmente López Obrador, que no había dicho una sola palabra al respecto, se sube. Saca Morena una lista de veto a los medios de comunicación y Ebrard dice, yo no la voy a respetar, yo voy a ir a todos lados. Y el presidente rectifica esa lista, la echa para atrás, recula y ya no hay lista. Ahora está impulsando lo de los debates. No sabemos qué va a pasar ahí, pero Marcelo dice, que haya debates, que haya debates. Ya se le subió también Monreal, ya se le subió también Noroña. ¿Crees que Marcelo está tomando el control del proceso? Yo creo que sí, creo que está asumiendo esa posición del rebelde dentro de la familia, que está empujando las cosas a que la contienda sea auténtica, que sea real. Porque lo que se nos anunció el domingo tiene este terciopelo en donde todos van a ir tomados de la mano, cantando la misma tonadita. ¿Qué es? Eso no va a estar con él. No duró ni un día. O sea, me parece que Marcelo Ebrard es el que está empujando las cosas a que sea realmente una contienda verdadera. ¿Y cómo le estará cayendo eso a López Obrador? Pues creo que está ajustándose a la capacidad que tiene Marcelo Ebrard de retarlo. Y creo que el que lleva en ese sentido la dirección ha sido curiosamente más Marcelo Ebrard que Andrés Manuel López Obrador. ¿Coincides, Caroleo? Sí, es que yo creo que justo la oposición está dentro de Morena. O sea, hay más oposición dentro de Morena que afuera de Morena. Estos pleitos que son tan evidentes, estos bandos que son tan claros. Y a mí lo de Marcelo me parece que da, es como toda una cuestión bien surreal, porque me recuerda mucho la frase, ¿no? Cuando dijo en el 2011, los pinos pueden esperar. Siento que Marcelo es como ya no pueden esperar. O sea, él ya no está dispuesto a ceder. Cuando cede la candidatura a López Obrador. En 2011, él cede la candidatura y le dice, los pinos pueden esperar, no hay bronca. Y a final de cuentas, no les va nada bien a ninguno de los dos. Y como que Marcelo se quedó con eso. Y siento que todo lo que ha hecho en este momento ha sido, ni voy a esperar, ni voy a seguir los mandatos, ni voy a seguir tanto la orden. Pero como en un deseo justo de figurar un poco más, porque Claudio está como muy a la segura, ¿no? Ella está arriba en las encuestas, se dice que es la favorita del presidente. Entonces, si estás ahí, pues no te mueves, claro. Y Claudio dice, como yo, mira mejor que no me estén viendo. Ahora, dices, la oposición está dentro de Morena. ¿Crees que está armando Marcelo Ebrard una narrativa de salida? Cuando digo una narrativa, es agarrar y decir, el piso no está parejo. Ya ves cómo le gritaron a Claudia Shema, los impactantes de Marcelo, el domingo. Le decían, piso parejo, piso parejo. El piso no está parejo. No nos dan chance de debatir. No se están cerrando los espacios. Viene ahorita toda la parte de la cargada de gobernadores, parece priista. O sea, ¿crees que está construyendo una narrativa de una ruta que pueda llegar a tomar y decir, pues a lo mejor me salgo y me voy a la oposición? ¿Qué anda buscando? No, yo creo que no. Creo que lo de Marcelo es más como destacarse dentro de lo que ya está seguro. O sea, Marcelo, a mi fuición, no tiene muchas oportunidades afuera. O sea, no lo veo... Bueno, Movimiento Ciudadano ya dijo que no se va a ir para allá. Pero sí desafiando, ¿no? Pero exacto, nomás como para que no se vea que está agachándose, porque esa es la narrativa que siempre ha parecido Marcelo. Marcelo es el que siempre cede. El que se duda. Marcelo es el que siempre se doblega. Y me imagino que también en los años le llegan ya no quiero. Parece ser que está transitando del carnal al hijo desobediente, ¿no? Porque ciertamente las reglas de la contienda interna las fijó el presidente. Cuando trasciende que Alfonso Durazo, cuando las corcholatas empiezan a querer generar un debate en el Consejo, dice, a ver, momento, estas reglas es una carta que nos mandó el presidente. Entonces, las reglas son directamente fabricadas por el presidente de la República. Entonces, al Marcelo deslindarse un poquito de ello, pues sí le está jugando al hijo desobediente. Tiene que hacerlo. Es poner toda la carne sobre el asador para poder remontar, porque ciertamente hasta el momento, pues, Claudia es la que está arriba en todas las encuestas, ¿no? Yo creo que percibe Ebrard que tiene una ventaja y es que puede montar a su candidatura a esos votantes que no son los votantes de Morena. Siendo la encuesta una encuesta abierta, me parece que ahí hay un margen muy importante de crecimiento para Marcelo Ebrard, que estos desafíos, estas distancias, lo pueden hacer una figura más atractiva para un electorado más amplio que el de los devotos de López Obrador. A ver, va en consonancia con lo que ha planteado o con lo que se ha imaginado mucha gente de Ebrard. Y es decir, a ver, si tú quieres a la candidatura que es totalmente obradorista, del ala más dura, que va a ser copiar-pegar a Andrés Manuel, es Claudia Sheinbaum. Si tú quieres algo un poquito distinto, un poquito más moderado, algo que pueda ser un puente entre estos dos Méxicos polarizados, pues ahí está Ebrard. ¿Coincides? Pues no, no sé. Yo no sé qué pasa por la cabeza del presidente. Nunca me propongo tratar de averiguar eso. Pero lo que sí creo es que Ebrard está, digamos, mejor dotado para hacer este juego, por lo menos en los medios. Y desde el principio, desde el lunes, desde el martes, que lanzó su candidatura, ha llevado la iniciativa. Y en este juego de salida, pues salió muy adelante y adelantándose en cada una de las ocasiones. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto efecto puede tener este desafío de Ebrard si no llega a los grandes medios? Son muy pocos días, bueno, son dos meses, es el verano, está desmovilizada la gente. Es un argumento que yo he escuchado que me pareció interesante. Si no es por aire, está propuesto que todo sea una campaña por tierra, ¿no? Si no es por aire, tú sabes perfectamente que el alcance para rápido hacer que se mueva la aguja, pues es difícil. Ahora. Si no, o sea, es decir, no vas a mover la aguja con bardas, pintando bardas en la ciudad. O sea, si piensas en la encuesta, ¿cuántos ciudadanos de cada población del país realmente va a incluir esa encuesta? No es con bardas, no es con bardas como vas a incidir en esa encuesta. Pero lo que ha logrado Marcelo Ebrard en estas horas es ser el asunto del país. ¿Ha tomado control de la asociación? Ser el personaje que todos los periodistas quieren tener en su estudio y entrevistarlo y lanzarle la pregunta provocadora sobre su contrincante. Eso lo logró a la entrada. Yo creo que eso es un gran logro de su campaña en donde se puso en la línea de salida. Ahora. Y si está pactado y si, por ejemplo, Andrés Manuel y Marcelo tienen ese arreglo, tú sé el rebelde, tú sé el que dices, porque pudiera ser, como decía, es como meterse en la cabeza del presente es un laberinto sin fin. Pero tampoco sería descabellado que esa narrativa justamente esté avalada por el presidente y que le diga, tú veías como si no... ¿Tú tendrías un medio para medir exactamente hasta dónde quiere llegar el desafío de Brad? Invítalo. A ver si viene. No, yo ya le dije. Ya le dije. Y no ha dicho que no. Dijo que sí, que pronto, que lo vemos. Vamos a ver, vamos a ver si viene. Ahora, ¿crees que es una narrativa de salida? ¿Crees que es una amenaza creíble la salida de Marcelo? No, no lo creo. Yo no creo que vaya y coincido con Carolina, no va a salir, no está construyendo una estrategia para salir de Morena, está construyendo una estrategia para ganar con acuerdo probablemente o sin acuerdo o sin él, pero él está con todo para ganar. Ahora también, no descartemos las redes sociales. El presidente, para él son muy importantes, acuérdate, las benditas redes sociales por las que en gran medida él cree que llegó a la presidencia de la República y los candidatos al manejar esta campaña ustedes, porque las redes sociales también cuestan. Entonces, se van a dedicar mucho en ese sentido a las redes sociales. Marcelo tiene que ser el protagonista ahorita siendo el hijo desobediente para llamar la atención, porque ciertamente las encuestas que conocemos hasta el momento no había habido un banderazo de salida, es muy distinto. Ya en la colectividad cuando ya tienes definido son estos, son estas las opciones. Antes no teníamos eso. Entonces, sí podemos conocer si acaso se lleva a cabo la encuesta un resultado. La otra restricción, el dinero. De eso no hablaron. Cero pesos, ¿no? Digo, si tú sigues al pie de la letra lo que pusieron es cero pesos, ¿no? Se les preguntó. Probablemente no cuestan tanto. Y cuando le preguntan, cuando le preguntan, cuando le preguntan los colegas a Mario Delgado y a Citlal y a Hernández, oye, ¿cómo lo van a financiar? ¿Cómo se va a financiar? Se empezaron a hacer polas, pelotas, papá. Pero a ver, siempre ha sido así con Morena. Es decir, pues esta parte de las aportaciones, del cash, de los sobres amarillos, es un... O sea, así le saben hacer y así le han hecho siempre. Y ese puede ser un gran problema o puede ser un motivo para que la oposición reaccione en un momento dado, ya lo hizo el Movimiento Ciudadano, porque ¿qué vamos a fiscalizar? ¿Qué se va a fiscalizar? Las autoridades electorales ¿qué van a fiscalizar si no tienen de dónde empezar? O sea, para empezar es una campaña que está fuera de los tiempos, va a ser extraoficial, como el recurso también. Ya quitaron candidaturas en el pasado a candidatos como Salgado, Macedonio, por... Por fiscalización. Por fiscalización. Y ahorita, ¿qué es lo que se va a fiscalizar? No hay reglas claras en ese sentido. Bueno, pero la ilegalidad de todo es flagrante, ¿no? Así es. Está totalmente fuera de la norma. Totalmente. A ver, pero lo han hecho siempre. Es decir, a ver, está muy claro, lo que dice la ley electoral es que los precandidatos tienen que estar a principios de noviembre, la precampaña a final de noviembre, el candidato o la candidata en febrero. Eso dice la ley. ¿Qué va a hacer Morena anunciado por el presidente? No. Los precandidatos ya están, la precampaña empieza el viernes y la candidata o candidato lo tenemos el 6 de septiembre. Bueno, ya dijo que no es candidato. No les llamemos candidatos ni campaña. Le cambian el nombre, le cambian aspirante, asambleas informativas y coordinador de la defensa de la transformación. No, no, no. Eso hay que decirlo con toda precisión porque ahí hay un asunto ideológico. Comités de defensa de la cuarta transformación. Eso en Cuba se llama comités de defensa de la revolución. ¿Es el modelo de ella? No, no más quiero hacerla. Están hablando del dinero, están hablando de la legalidad. ¿Crees que nos podríamos llevar una sorpresa y que se tumbe una candidatura? No lo veo como, o sea, es que es justo, como es un modo que siguen sistemáticamente haciendo y además se van a gloria de decirlo. Es decir, al diablo las instituciones lo dijo desde siempre y nunca pensamos que fuera tan puntual. Creo que lo veíamos más como una metáfora hermosa de sí, claro, porque yo también lo levanté y dije, claro, pero ahora que lo ves dices, no, si se refería literalmente al diablo las instituciones. Estamos chupando tranquilo. Pensé que era broma, como que es en serio. Entonces, creo que como lo han hecho sistemáticamente, yo no veo que, y además, como toda su estructura está planeada, en eso tenemos que reconocerlo, por lo menos yo lo reconozco, que es que tiene una, o sea, que maquila todo con mucha precisión. Todo lo que ha hecho en contra del INE, toda esta narrativa que ha llevado contra la Suprema Corte, todas las narrativas que llevó nos tienen en este momento diciendo, ¿qué va a hacer el INE si el INE ve todo lo que roba? Y mira a todos los consejeros. Le han salido varias mal, ¿no? Muy mal. Varias de las maquinaciones le han salido muy mal contra el INE, contra la Corte, en fin, lleva varios reveses. O sea, tal vez en el papel, pero mediáticamente no. O sea, porque en general, como no tenemos, y lo digo como que en general, no tenemos tanto conocimiento de cómo funciona el INE, cómo funciona el Senado. La gente en general no sabemos eso. A ver, el otro día abrió una mesa. O sea, ya los consejeros se van a reunir con el presidente. Pero eso, en la narrativa en Palacio Nacional. A ver, pongo un dato sobre la mesa. Sí, sí. La presidenta del INE, Guadalupe Tadej, todo mundo en Sonora te dice que era muy, muy cercana al gobernador Alfonso Durazo, quien por cierto es el que conduce el proceso de Morena. Entonces, yo creo que ahí, esa comunicación, ese buen puente, esa amistad, como se le quiera llamar, pues es entrar a la hora de que el INE se meta o no se meta para detener este asunto. Pero yo no sé cómo verán ustedes. Yo no veo ningún apetito de que el INE va a frenar. ¿Cuántos días has transcurrido y no ha dado un posicionamiento? Desde que sacaron. ¿El INE va a dejar jugar? ¿El INE va a dejar pasar? Un poco lo que platicábamos en la mesa de la noche, el domingo. El INE está contando votos. Está viendo la ilegalidad y no ha levantado un solo dedo. No ha sacado una sola tarjeta. Es el silencio, es el dejar hacer, dejar pasar. Ahora, hablamos de Marcelo, déjame no me cierro a esta parte de Ebrard. ¿Puede ganar? Es decir, ahorita decimos está de moda Marcelo, todo el mundo lo quiere tener, está conduciendo, tomó el control, arrebató a López Obrador el control de la asociación. Muy bien. Claudia Shannon tiene, se sabe, la voluntad del presidente. Tiene a los gobernadores en la bolsa. Tiene al Consejo Nacional de Morena prácticamente completo en la bolsa. Es decir, ¿le puede ganar Ebrard con todo esto en contra? Pero aún así, yo no creo que le haya arrebatado al presidente los términos de la sucesión. Yo coincido que pudiera ser un arreglo y en ese sentido, por supuesto, que puede ganar. En ese sentido, por supuesto, que puede remontar a la candidata que hasta el momento ha sido puntera. ¿Qué piensas? Mira, ya hablamos de las restricciones. Tiene restricciones muy fuertes. Alguien quiere remontar. Primero, ¿cuál es la diferencia que hay? Porque hay distintas cantidades. Hay que un 11%, que un 9%. Reforma, si leí bien hoy, la trae a Claudia cinco puntos arriba. Eso menos. Entonces, es muy distinto mover la aguja a 11 puntos, en realidad, cinco, porque ya con eso empatas, que moverlo cinco, en realidad, dos puntos y medio. Bueno, dependiendo de eso. En segundo lugar, yo sí creo que una vez que sueltas y abres un espacio, todo es posible. Y esto es un poco lo que hizo López Obrador, pensando, creo, que lo va a controlar al final. Pero la verdad es que dejó, soltó la rienda de uno, de los cuatro caballos, pero uno ha salido muy rápido tomando la delantera. ¿Para cuánto le va a alcanzar la delantera? ¿De qué tamaño es la pista? Pues a lo mejor la pista es demasiado larga para el tiempo que tiene. Pero, con un empate técnico, sí puede ser. Una vez que abres la competencia, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que está ejerciendo este espacio de la libertad que tiene como el rebelde y su contrincante va a jugar con las reglas de la corte y en ese sentido va a ser una campaña muy medida en donde la vamos a escuchar seguramente repetir los mantras del presidente y ser una candidata que va a convertirse, creo yo en este maniquí que puede ser Claudia Sheinbaum. El espacio que tiene en ese sentido Marcelo Ebrard y lo provocador que puede ser justamente para esta estructura de Morena, estos miembros del aparato que tenían o tienen en este momento muy clara que la sucesión va por este camino, yo creo que puede ser un espacio en donde no hay nada escrito. A mí me parece que la incertidumbre dentro del proceso de Morena es mucho mayor al que veíamos en nuestra reunión anterior en esta mesa y eso se lo debemos a Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum ha tratado, Carolina, de jugar en algún momento la carta de género y ha dicho, bueno, el 70% de la gente dice que estaría súper bien que hubiera una mujer presidenta pero además a mí me dicen la favorita del presidente, seguro si fuera un candidato hombre no le dirían el favorito. ¿Sientes que tiene asidero ese discurso? Otra vez, en la práctica no pero en la narrativa sí porque otra vez volvemos al punto por supuesto que quiero que una mujer sea presidenta pero no sé si quiero que Claudia o esa Claudia o la otra Claudia porque también ya sacó de que yo soy la mejor Claudia pues no sé, ¿verdad? Pero... Ah, la del PRI, claro. Yo soy la Claudia buena y yo no estoy tan segura de que sea la Claudia buena pues, pero claro que la carta de las mujeres es un momento que dices por supuesto que estaría muy fregona pero Chambón no ha dado ni una sola muestra de que su gobierno sea feminista, ni una sola. ¿Crees que hay discriminación política contra ella por este tema de llamar a la favorita? No creo que sea porque sea mujer o sea, si hay alguna cuestión en contra de Claudia no creo que tenga que ver precisamente con el género tiene que ver con el metro o con el... O sea, con un montón de cosas. Y más dentro de Morena. Claro. Y más dentro de Morena porque la oposición está dentro de Morena entonces los puntos flacos o que le van a destacar va a ser dentro de Morena a Claudia Chambon más que fuera, ¿no? Y a todas estas ¿y Adán? ¿Y Adán Augusto ya está muerto? O sea, esto ya es una contienda de dos y los demás es nomás para que aparezcan en la cartelera. Ese sería el verdadero copy-paste del presidente más que Claudia Shecky. Porque hasta se parecen, ¿no? Sí, así es. Hasta se parecen, o sea, el mismo origen, el mismo origen político, la misma manera de hablar, o sea, la misma defensa. Él sería el verdadero copy-paste. Entonces creo que sí eso le da algo de desventaja porque no está ofreciendo nada. O sea, mientras uno se ofrece trascender la transformación, vaya, pero cada quien con su toque, en el caso de Marcelo, en el caso de Claudia, él es... Y en estos días trepidantes de información ha estado borrado el secretario de Gobernación. Bueno, es que va a reanunciar hasta el viernes, pero se está preparando, Marcelo es el que está mejor preparado para hacer esa campaña por tierra. Tiene su libro, ¿no? Ya mostró para qué sirve el libro. El día del domingo estuvo en Chiapas, ¿no? Gran asunto con su libro. Le organizó el asunto Pío López Obrador, lo invitó un presidente municipal del PRI y ahí se echó un largo rollo sobre su carnalidad. Me encanta lo que dices de que... Sí, pasó de carnal. Va a pasar del carnal a ser el hijo desobediente. No se le vaya a ocurrir al presidente esa frase que tú dijiste porque allá acabó de volarte. Sí, ¿verdad? Porque el hijo desobediente, ¿se acuerdan ustedes que fue... Felipe Calderón. El innombrable para efectos de este gobierno. Bueno, entonces, vas con tu libro, te presentes a la universidad, haces el mitin, ves a los empresarios, hablas con los medios locales, hablas con los medios locales y creas un pequeño asunto importante en Tijuana con tu libro. Y además estás hablando de lo que vas a hacer. Bueno, Claudia no tiene eso. Claudia lo que tiene es que le van a hacer reuniones, mitines. Pero Adán Augusto ya advirtió que ahí viene su libro. El libro, si vas a hacer campaña de tierra, es un buen instrumento. Además le puedes decir al INE, no estoy haciendo campaña, estoy presentando mi libro. Además puedes decir que te invitan y sí es posible que te inviten y no te cuesta. En fin, tiene varias virtudes, pero siempre dentro de un límite. Eso es un tema de Morena que viola la ley, es un tema del INE que no saca las tarjetas o es un tema del diseño de las leyes que permiten estos agujeros. No, no, las leyes están clarísimas. Pero es un problema de la ley que pretende legislar el calendario de la política. Es un error la ley. Creo que es absurdo. No puedes decir en este momento puedes ambicionar la presidencia de la República y antes debes solo verlo ante tu espejo. Es absurda esa regulación. La ley es un error. Y tan absurda es que la misma oposición está en esa misma... No pretendieron quitarla. Sí, la oposición va 15 días después, nada más. O sea, no es como que estén en plan respetar. A ver, ha dicho Mario Delgado que hay que guardar un minuto de silencio por el dedazo. El presidente ha repetido una y otra vez que ya no es como antes, que ya no hay tapados, que ya no hay dedazos, que ya no hay dados cargados. ¿Estamos viendo una sucesión distinta? Bueno, lo que me parece absurdo es que piensa que estamos en 1976. ¿Cuándo fue el último tapado? El último tapado fue el de Miguel de la Madrid, que fue Carlos Salinas de Gortari, el último momento en donde el presidente pudo levantarle la capucha a un integrante de su gabinete y decir, este es el ungido por la Revolución Mexicana. De hecho, estamos más en un escenario como el del 94 cuando Salinas tenía a Coloso y a Camacho y eran las dos cabezas visibles como de siete que eran aspirantes en ese entonces. Ahorita igual estamos como de seis o siete, hay dos que son muy visibles. Entonces, estamos más cerca de la sucesión del 94 que la dirigió el presidente de la República como se está dirigiendo actualmente. Y ya después no. Pero sí creo que hay una novedad, no tiene el control definitivo del proceso. Habiendo controlado la convocatoria, la manera en que se trata de restringir a los contendientes, el modo de referirse a los demás, con quién pueden hablar y con quién no, etcétera, a pesar de que lo tratan de fijar tan estrictamente, esto abre el juego a lo que vayan a ser los contendientes, a lo que haga Marcelo Ebrard y lo que haga Claudia Sheinbaum. Yo creo que los errores o los aciertos de cualquiera de los dos es definitivo. Hay cambio en el sentido de que nunca los habían puesto a hacer campaña. Los habían pasado en pasarela, todos sabíamos más o menos. En pasarela, pero ponerlos a hacer campaña y que renunciaran a sus puestos no hubiera sucedido. Y hacerlos, comprometerlos a que a todos sus adversarios en la misma contienda les van a ofrecer algo. El premio de consolación no es tan poco. Ese premio de consolación él brinda completamente... Eso a mí me parece lo más, digamos, astuto, controlador, perverso, de más largo plazo y en cierto modo lo más hábil o perverso o como le quieras llamar, porque está tratando de controlar el siguiente gobierno. Sí, porque aparte del pacto es con él, el garante del pacto es el presidente. Esto no es una negociación entre contendientes que podría ser normal en donde Claudia le dice a Marcelo, oye, mira, vente para acá y el compromiso es el reútil. No, es el señor. El punto pasa a quién controla la encuesta, ¿no? Sí. Porque se puede dar la campaña, pero si el que controla la encuesta la controla y ahí no está muy claro cómo es, entonces lo que estamos pasando es del dedazo al encuestazo. Es lo mismo. Pero básicamente el encuestazo depende de quién, del señor. Es del dedo que controla la encuesta. Tú tienes una experiencia ahí en Baja California en tu tierra. La encuesta la va a controlar el presidente. O sea, ¿alguien sabe los resultados de cualquier encuesta que haya hecho Morena? No hay. Morena dice que hace encuestas. Nosotros efectivamente en Baja California había cuatro contendientes al gobierno del Estado y Mario Delgado sale y dice hicimos una encuesta y la ganadora es Marina del Pilar, la hoy gobernadora. Cuando nosotros solicitamos por transparencia los resultados de encuestas nos dijeron no se realizó ninguna encuesta. Y no se realizó porque nada más había una persona interesada que era Marina del Pilar. Entonces, si nada más hay una no se realiza encuesta. Entonces, llegaron a un acuerdo con los otros tres que fueron diputados, uno alcalde, otro diputado federal y ahí acabó. Entonces, es probable que no conozcamos el resultado de esa encuesta. si es que se llega a hacer. Pero tendremos mecanismos de vigilancia. No solamente habrá una encuesta sino que habrá espejos de esa encuesta y las casas independientes tendrán que hacer ese mismo momento con la misma metodología y los mismos recursos una encuesta que replique el ejercicio oficial de Morena. Todas las encuestas las va a controlar Morena. No, cada competidor yo creo que va a generar su propia encuesta. Sus varias encuestas. Ya vimos que esa cosa de encargar encuestas no está tan difícil. A ver, pero hay varias cosas sobre la mesa. La primera es ¿en qué momento? ¿Cómo quedaron las encuestadoras después de la contienda del domingo en Estado de México y Coahuila? Me parece que lo que se puede decir en rasgos generales es que hay una notable subestimación de la oposición. Es decir, de aquellos 20 puntos de Delfina, 15, 13, o bueno, nadie en Coahuila, nadie puso que iba a ganar Banolo Jiménez con el 57, creo que fue al final 57% de los votos. Entonces, creo que las encuestas llegan a un momento difícil, pero luego además si las encuestas, si esa casa encuestadora ha fallado, tú la puedes vetar. Ya ves que los vetos últimamente en Morena se han estado dando con mucha soltura. Y además, cada corcholata puede poner en una tómbola una casa encuestadora y al final se van a sacar varias. Pero por si fuera poco, cada corcholata puede mandar, y eso me parece que va a ser un desafío logístico, a un observador por cada encuestador. Entonces, o sea, mire gente, cuando les toque ir a la sierra de Chiapas o de Guerrero, una pandilla. No, no caben en un coche. Vamos a empezar por ahí. Es decir, va a ser un tema muy complicado así como lo están planteando. Y tampoco dijeron de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Tampoco. No, del dinero no. Porque cuesta, ¿no? O sea, las encuestas, si por dónde vas a hacer cinco encuestas. Ajá, exacto, porque además de bases nacionales. La pregunta es, ¿es una simulación para que en el fondo el presidente pueda decir por aquí nos vamos, compañeros? Mira, el tema de quién controla la encuesta empieza por quién controla el contenido del cuestionario. Bueno, lo que dicen es que va a haber un cuestionario. Ese cuestionario lo va a hacer con la comisión de encuestas. Ahí es donde los encuestadores tienen las diferencias. ¿Cómo diseñas tu encuesta? ¿Cómo diseñas tu muestra? ¿Qué es lo que te interesa? Y esa es la diferencia al final metodológica entre una encuestadora y otra. Las que lo hacen mejor obtienen mejores resultados, etcétera. Si ese diseño va a ser parejo, el que va a establecer el sesgo que tiene toda encuesta es la comisión de encuestas. Es otra manera de acercarse al control. Pero yo lo que digo es que de cualquier modo soltaron parte del proceso y que también eso va a ser muy difícil de manipular una vez que estén ahí realmente los contendientes pidiendo explicaciones por qué este diseño y por qué no este otro, etcétera, etcétera. Que ya empezaron, ¿no? Hay quienes quieren una sola pregunta y otros que quieren cinco preguntas. También son muy malitos para formular preguntas. Hacen preguntas de ¿quieres no que sí suceda que él no sea el de los cuatro candidatos? Eso es una maña. No sé, es que no sé qué contestar y tengo cuatro opciones. ¿Puedes repetir mi pregunta? Pero además, eso también... ¿Se acuerdan de la pregunta de la consulta de los expresidentes? Sí, era una pregunta así, yo puse, no sé, es que no sé si quiero, porque yo sí quiero que los encarcelaran. Pero la pregunta no sabía, era como, híjole, no, pues no sabe, no contestó. Ese también va a ser una opción. Y esa tendría que ser una opción, ¿no? Déjame paso al lado de la oposición. Hemos estado viendo en los últimos días, digamos, a mí que me toca hacer un noticiario todos los días, la despresurización de la mañanera. En la medida que las corcholatas empiezan a hacer la nota, yo cada vez en el noticiario llevo menos cosas de la mañanera. Es más, llevo como, en las últimas tres semanas, hubo dos o tres días que llevé de la mañanera 30 segundos, 25 segundos, cosa que no haya pasado antes en el sexenio. Que es un no de Andrés Manuel, ¿Mamé? Porque 25 segundos es un no. Sí, 25 segundos es un monosílago. Es correcto. Es correcto. Entonces, a ver, una despresurización de la mañanera, y ayer llegué al examen a decir, hoy lo más importante de la mañanera no pasó adentro, pasó afuera. Por lo de Xochitl Galvez tratando de entrar, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo está la oposición? Yo no sé si coincido contigo, Carolina, en que MSL ha cerrado la puerta a Marcelo, creo que se la cerró y ya cuando estaba volteando la dejó abierta tantito. Casual. Así como que no quiere la cosa. Ay, perdón, no pases, pero se me quedó abierta la puerta. Es brome, pero si quieres, no es brome. Entonces, ¿cómo ven la oposición frente a todos estos movimientos del presidente? Bueno, está desaparecida, arrasada, salvo por la figura de Xochitl Galvez, que en medio de todo este tsunami de Morena y del presidente encontró un asunto para crearle un problema al presidente de medios, de política, de discusión y para ponerse pues un poco solitaria respecto de toda la oposición en condición de ser atendida por los medios. Vamos a dejarlo ahí. Todo lo demás de la oposición pues vamos a tener que esperar. Y a lo mejor ya les conviene, por cierto, esperar hasta que termine todo esto porque van a tener muy poco espacio. ¿Pagar por ver? Pues sí. Sí, lo que sucede es que toda la estrategia del presidente viene un día después de la derrota histórica del PRI en el Estado de México. Entonces, cuando el enemigo estaba en el piso, lo pisó. Antes de que pudiera agarrar oxígeno. Antes de cualquier cosa. Entonces, se les adelantó en todos los sentidos y no se han podido recuperar. Entonces, no se levantan de la derrota. Coahuila no fue suficiente porque además va a ser un gobierno de coalición, o sea, a ver cómo les va ahí con todos los partidos. Entonces, está desaparecido. Trataron de salir a vender que fue empate porque el Estado de México perdieron. No hay comparación. No, eso no. Pero el número de votos no fue mucho la diferencia. De votos totales no fue mucho la diferencia. Bueno, prácticamente nada, 40 mil votos. O sea, ¿tú crees que hay tiro para el 24? Sí, sin duda. Sin duda. Depende de muchas cosas. Depende de que la oposición ponga un candidato o una candidata que jale. Pero, ¿quién podría ser? Es que me intriga. Yo pienso que la que está, digamos, Xochitl Galvez es la que está activa y viva. Tiene unas enormes ventajas. Es una candidata a la que no le pueden decir fifí. Sí. Ella le puede decir fifí a Claudia. Y a López Obrador. Y a López. El mensaje, me dijo ayer un amigo muy listo, la ventaja que tiene Xochitl es que el mensaje la mensajera es el mensaje. Ella es la fuerza de su mensaje. Esta es una mujer indígena que ha tenido una vida exitosa, dificilísima, durísima, triunfal y tiene valor, tiene desparpajo, tiene humor y sabe muy bien de qué está hablando y dónde se quiere poner. Bueno, eso todavía no se sabe muy bien porque dice que quiere ser de la candidata a la Ciudad de México. Hay una cierta expectativa de que sea. Pero ahí tienes una posibilidad bastante clara. ¿Crees que en una boleta Xochitl frente Sheinbaum? Es que ese es el asunto. Es que volvería al punto, a mí me convence, de hecho, para esta campaña, ya Xochitl debería estar tomando nota porque todo el desglose de lo que es y lo que representa, ciertamente, Xochitl es el mensaje, Xochitl es esa izquierda que ya está totalmente desdibujada, ella es la equidad social, ella es todo. Pero yo no sé si mediáticamente, y es que hay que jugarlo otra vez mediáticamente, la gente en esta mesa quizás sí, pero la gente afuera no sé si topen tanto a Xochitl, no sé si en piso sea tan mediática como Claudia o como la otra Claudia o como Adán, no, pero como los demás sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que es el personaje que desactiva la retórica oficial. Creo que frente a su experiencia de vida no puede seguirse usando el argumento de que frente a Morena lo que hay del otro lado es la oligarquía. Me parece que tiene que haber una definición mucho más clara de la ambición que creo que en este momento se empieza a ver en su retrato tocando la puerta del Palacio Nacional y siendo rechazada por su dueño. Creo que ahí hay una candidatura que empieza a plantarse frente a las demás y yo creo que tiene mucho espacio de crecimiento esa candidatura. Porque sería una candidatura emergente porque además a ella no la hemos visto en campaña. Es una candidatura que además tiene la ventaja de conocer la representación de la estructura de los partidos políticos tan desprestigiados a pesar de haber tenido una experiencia administrativa en el gobierno de Fox nunca estuvo realmente dentro de ese círculo inmediato del foxismo y tiene este mismo perfil de rebelde de su vocabulario de su expresión este desparpajo del que habla Héctor a mí me parece que si hay que tomarla muy en serio le dijeron bueno pues el presidente se reserva el derecho de admisión y dice oiga si esto no es un antro este es el palacio nacional ahora no la quieren los partidos no la quieren ni del presidente pero ya no se dice que la quieren sino que la necesitan los partidos necesitan a alguien en este momento eso que dices que no la quieren los jefes de los partidos es un gran argumento a su favor cuando se está buscando esta idea de la figura de la sociedad civil justamente lo que se busca es no es la inmediata del dueño del PAN o del PRI o del PRD sino que es una figura que puede representar algo más amplio pero necesitas a los partidos necesitas a los partidos si no eres capaz de construir una base independiente frente a los partidos necesitas pero necesitas a los partidos a ver como ven a los a las dirigencias primero termino tú dices hay tiro para el 24 hay tiro para el 24 o no no ves tiro todavía no veo tuyo es tiro no ves tiro ahorita no no puede haber muy bien habiendo dicho esto ¿cómo ven a las dirigencias de los partidos frente al desafío que les representa un presidente ocupándose personalmente casi como secretario técnico de Morena de la sucesión presidencial ya con todo puesto con fechas campañas etcétera 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 a las dirigencias hablamos de la escasez de figuras mencionaron a Xochitl las dirigencias los que finalmente van a tener los que tienen que firmar el acta para que tu nombre aparezca al lado del logotipo de un partido tiene que firmar un señor que se llama Alito y un señor que se llama Marco Cortés y un señor que se llama Jesús Zambrano y un señor que se llama Dante Delgado inequívocamente tienen que firmar tienen que estar de acuerdo ¿cómo ven a esos? Abotagados rezagados rebasados y anquilosados no se les ve no traen nada nuevo quieren con las mismas estrategias que han sumado derrotas desde 2018 a la fecha seguir entrar al 2024 no hay nada y el tiro lo habría entre ellos porque tenemos tantos candidatos en la oposición y que si el PAN dice que un millón de firmas y que el PR dice que yo no sabía y el PRI se queda callado y que si el candidato lo va a definir el Partido Acción Nacional porque en los estados este 2023 fueron las dos candidaturas para el PRI entonces va a haber tiro entre ellos mismos ya se está empezando a ver o sea si una candidata que esté en el Senado le dicen a que está en la diputación que se están enfrentando ya dentro del Partido Acción Nacional entonces es lo que vamos a ver y no tenemos líderes con la capacidad que tiene el presidente de meterlos a todos un redil de decir a ver vamos a elegir este método de selección y el que pierde en segundo lugar se va a ir a esta posición y el tercero se va a ir a esta otra y así sucesivamente no tienen esa capacidad ninguno de los tres Héctor sí no se les ve ahora démosles el beneficio de la duda la construcción de un candidato presidencial no se les ve que tengan ni una idea inicial de cómo pero no manejaron mal la construcción de candidatos de candidaturas en la elección del 21 en lo que va a ser una elección muy parecida de muchísima densidad regional ¿no? sus resultados en el 21 los ven más competitivos para el Congreso que para la presidencia y para la política regional cuando Andrés Manuel entró justo coincido un poco no han aprendido nada para mi juicio no han aprendido nada Andrés Manuel entró en 2018 y había nueve estados de Morena ahorita tienen el 70% de los estados o sea alguien había comentado que los del PRI por ejemplo tienen más embajadores que gobernadores y no han aprendido nada yo creo que ese es el gran problema de la oposición que siguen siendo soberbios que siguen siendo que siguen replicando la narrativa del presidente le juegan al presidente y el presidente gana cuando ellos le juegan porque él entonces dicen ven mira ve cómo se ponen si les estoy diciendo entonces a mí me parece muy complicado que se pongan de acuerdo porque cada uno sigue pensando o sea es imposible que Marco siga pensando que tiene cierto poder en el pan o sea es cosa de verlo completamente desdibujado y que nadie le diga Marco ya ya o sea suelta esto por el amor de Dios no tiene ningún amigo que lo diga entonces creo que eso es muy preocupante porque y en el PRI creo que la bronca va a ser todas sus riñas internas sus luchas de poder Alito tampoco es alguien que vean con y voy a usar la palabra moral y la voy a encomillar porque no sé si es la palabra que busco pero con esta calidad moral para dirigirlos y creo que el PRD todavía existe no sé ¿Cómo lo va a ser? A mí me parece que después de la elección del Estado de México cuando hablamos de oposición estamos hablando básicamente de quien lleva mano y es acción nacional creo que después de la elección del Estado de México quien debe presidir los esfuerzos de las oposiciones es acción nacional y me parece que lo que se percibe es esta tacañería del dueño de la casa que piensa que desde dentro van a resolverse las cosas y que el candidato ya es el designado por el dirigente nacional del PAN yo creo que ese es el punto que debe reflexionarse en estas horas en estas semanas en donde auténticamente sin la retórica facilona sí se debe abrir la oposición a lo que pueda ser la carta más fresca que pueda tener una capacidad de ampliar la base de los militantes de cada partido y que pueda cruzar los puentes esa es la candidatura que es indispensable ¿es relevante MC para esto? me parece que es muy relevante creo que juega un papel crucial que puede ser definitivo en el resultado de la elección y creo que está jugando con el tiempo está jugando ese sí mandó la designación de candidato hasta diciembre ese sí pagó por ver por ver por ver por ver yo creo que hay una gran astucia de MC y está jugando con un corto plazo que es la candidatura y ver si puede recoger algún desecho de la candidatura de Morena y creo sobre todo que está jugando al mediano plazo que es en su cálculo el desastre definitivo de las oposiciones y quedarse como la única oposición restante frente a Morena creo que son esos dos cálculos los que están o es el juego de Dante pues quieren ir solos y están solos yo casi lo sumiría y si van solos lo que van a hacer es facilitar el triunfo de Morena esa es mi conclusión porque si hay tiro va a ser un tiro en el caso de que haya muy cerradito y los tres o cuatro puntitos que pueda llevarse Dante Delgado pueden hacer la diferencia entre que gane Morena ahogándolo escuché el otro un argumento en el sentido de a ver no pasa nada que salgan todos los candidatos que sea porque al final el voto útil se va a aplicar y se ha aplicado en México sucedió desde tiempos de Fox cuando se desploma Cuauhtémoc Cárdenas luego en el 2006 el voto útil a favor de Felipe Calderón fue clarísimo luego en el 2012 cuando pues estaba la duda de que iba a suceder y que López Obrador estaba alcanzando a Peña se desploma el PAN es decir al final hay un voto útil y bueno y el desplome del PRI para el intento de crecimiento de Ricardo Anaya en el 18 sí 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 funciona esto y no importa que a lo mejor hasta se rompa la alianza opositora y el PAN saque uno y el PRI saque otro y el PT saque uno y el verde y MC porque al final el electorado si su prioridad es sacar a Morena el gobierno va a escoger a uno de los que estén en la palestra no yo creo que al electorado le tienes que dar opciones claras no puedes pensar que el electorado va a comportarse de un modo racional tienes que darle opciones claras y entre más fragmentes el voto quién es el que lleva la ventaja el que lleva la mayoría es muy simple el que gobierna el 70% del territorio del país y que además tiene un padrón de 30 millones de beneficiados mensualmente con recursos y la aprobación que además independientemente ahora sí que como dijo haya sido como haya sido los números de la aprobación de Andrés Manuel siguen siendo altos porque otra vez lo que la gente que vota lee es independientemente si está haciendo realmente o no las cosas la narrativa funciona alguien finalmente nos ve no te está cumpliendo no le hace pero me ve entonces eso salvo que la aprobación no se refleja en votos en ningún lugar ha sacado 60% de los votos más que en Oaxaca creo con la ayuda del gobernador una última porque le hemos dedicado tres cuartos de hora al tema de la grilla y la realidad a todo esto y la realidad o sea mientras tanto tuvimos el domingo qué paradoja el domingo que estábamos todos concentrados en Consejo Nacional de Morena las corcholatas fue el día más violento del año en términos de asesinatos la alcaldesa de Tijuana donde vives Adela la alcaldesa de Tijuana teniendo que vivir en un cuartel militar peleada con la gobernadora que es de su mismo partido y escondiéndose bajo resguardo de los militares por miedo a la violencia mientras tanto hay una realidad de la que el presidente ha logrado de maneras asombrosas zafarse y no pagar ningún costo político por la realidad así es recuerdas el presidente sabía cómo estaba el país él dijo como candidato que él en seis meses iba a disminuir los homicidios en México no le resultó y a los seis meses dijo pues me equivoqué porque la herencia fue peor de lo que yo esperaba y si bien como bien dice él él no creó a los cárteles en estos últimos desde el 2018 a la fecha los cárteles se han expandido impresionantemente tenemos una lucha ya por todo el país entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación particularmente en todo el país que nos tiene sumidos en una ola de violencia Tijuana Michoacán Guanajuato cualquier estado cualquier ciudad que me digas está sumida en esta inseguridad porque ahí hay una impunidad rampante tenemos una fiscalía general de la república que no investiga y que no persigue y que no combate y tenemos una guardia nacional que no está funcionando y que las fuerzas armadas de este país el ejército particularmente están asesinando civiles entonces no hay una estrategia definida no hay una coordinación entre la procuración de justicia y el combate la inseguridad y la prevención de la misma y efectivamente el presidente ha salido pues en hombros con el mayor número de asesinatos en cualquier sexenio eso pero las medicinas pero la corrupción y mientras la realidad la realidad ahí está la realidad va a pesar electoralmente vuelve por sus fueros esperemos el momento de la elección pero yo creo que la realidad es muy clara independientemente de que la combate con gran efectividad el presidente con su discurso yo estoy haciendo muy intencionalmente faltando quizá mis deberes periodísticos estoy haciendo una serie en milenio que no tiene nada que ver con las corcholatas sino que tiene que ver con la brutalidad de la situación en el estado de Zacatecas Zacatecas de donde es oriundo una de las corcholatas Ricardo Monreal cuyo hermano gobierna Zacatecas bueno una dinastía el país tiene 24 asesinatos por cada 6.000 habitantes Zacatecas tiene 180 es una zona de silencio como lo describe Claudio Lomnitz un antropólogo que ha hecho un relato muy estrujante y minucioso que se ha publicado en Exos y la toda la sociedad está capturada por la batalla de las bandas y el medio de comunicación es el rumor y el estado mental público es la cautela y el miedo todos Zacatecas en unos lugares está capturada completamente la comunidad por el crimen y no hay homicidios pero es un dominio brutal y una exacción brutal en otras están en pleito el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa y de ahí viene esa brutalidad de 180 homicidios por cada 100.000 habitantes es una brutalidad bueno el domingo mientras estaba el consejo de las corcholatas fue el día uno de los días más el día más violento del año bueno entonces ahí está la realidad también pues es que Zacatecas pero también como decía Adela es que todos o sea Zacatecas es horrible pero Jalisco la crisis de desaparecidos que tiene Jalisco debería tenernos a todo mundo colgado de la lámpara porque no es posible que desaparezca de hecho a mí me parece absurdo el término incluso como la gente no desaparece es físicamente imposible o sea y lo hemos normalizado tanto que decimos sí otros desaparecidos pero no los del Colcel eran malitos entonces no importa no claro que importa porque sigue sucediendo pero Sinaloa que nunca se recupera Maulipas que tiene años en las mismas dinámicas Tijuana para donde voltees cada vez hay más violencia y cada vez hay más cosas que nos atraviesan a gente más cercana es decir cada vez cuando preguntas hay alguien que ya conoce alguien que desapareció que lo secuestraron que lo mataron y a mí lo que me sorprende es que otra vez desde desde el adoctrinamiento matutino siga o sea siga sin decir oye lo que está pasando es terrible de seguridad casi nadie habla en decir en la mañanera obviamente pues y las propuestas de los candidatos tampoco vayan a las propuestas pero sino su narrativa en general tampoco va a esta preocupación de me parece terrible que no que no estemos más alarmados si estamos yo creo que muy lejos de la elección desde luego que se se adelantan los tiempos ilegalmente para empujar el proceso de sucesión y creo que hay una una oportunidad en este momento que es confrontar a quienes buscan ser presidentes de la república con esta realidad López Obrador si ha tenido ese talento extrañísimo de eludir gratuitamente sin costo para él estos temas que son terribles como el de la corrupción el de la catástrofe sanitaria el de la violencia que se expande por todo el territorio no creo que quienes buscan sucederlo tengan esa capacidad y tendrán que hacerse cargo del país que nos está entregando esta administración yo creo que esa es una una oportunidad de hablar nuevamente de la realidad y que haya alguien pues que confronte lo que está pasando en el país y que no solamente lo batee como una conspiración de los enemigos hasta como lo de los víveres de Turquía no decía se demostró que es mentira no no se demostró que es mentira es absoluto bueno muchísimas gracias gracias les aprecio muchísimo que hayan seguido la línea del presidente López Obrador que dijo vayan con Lore de Mola pero con precaución tienes que invitar al hijo desobediente a ver qué tan desobediente está invitado a ver si viene gracias Héctor gracias Carlos gracias Carolina gracias Jesús soy Carlos Lore de Mola esto es Latinus y no se pierda nuestras mesas nuestros informativos a las 9 de la noche les espero gracias